Gatos sabrio, ¿ves ese botón rojo? Dale click para suscribirte y de paso deja tu manita arriba Ay, mi cabeza, ¿qué pasó? Estaba dormido y de repente se escuchó un trueno ¡Michito, no, pequeño Michi! Dime que se metió al refugio ¿Michito? ¿Estás bien, Michito? Ay, tal vez está acá abajo, Michito No, no está Michi aquí Ah, no, acá estás No, Michi, me espantaste Yo dije, Santos, cómplice, ¿dónde está Michi? Y no, ¿qué le pasaron a nuestra comida, Michi? Se echó a perder No, Michito Ay, qué bueno que sobrevivió donde tú duermes, Michi Eso es lo importante ¿Qué pasó, Michi? Dime qué ha ocurrido Nos dice Michi Oh, creo que quedamos varados aquí Creo que ese sueño que nos echamos fue profundo Es mi imaginación o en esta isla hay unas pececitas ¿Se podrán comer? Bueno, bueno, ve a investigar para poder ver cómo salimos de aquí Porque nuestro barco ya no flota Tengo hambre, se nos acabaron los pescados Ay, lo suponía Michi porque estos se quedaron afuera Y obviamente cuando un pescado se queda afuera vale el chicharrón Y ya no te lo puedes comer Voy a ver si hay en el cofre de... No, no, no hay en el cofre, Michito Y estos también se quedaron... No, nos quedamos sin nada, Michi ¿Y dijiste una...? Oh, what? ¿Hola? Hay una isla súper épica aquí ¿What? Y no, mi barquito Pero vean Esta isla está súper hermosa Hay globitos Hay... ¿Qué más hay? Hay un banquito ¿What? Es como una fiesta ¿Quién tendrá una fiesta aquí? Uy, 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 uy Vean, aquí hay una cumpleañera ¿Quién es la cumpleañera? El que hace un cumpleaños en medio de la nada Vean Uy, uy, uy Y acá... Oh, oh, oh Acá hay una... Una sirena ¿What? Es una... Me quedé en una isla de la sirena Santas cachuchas Dice, hola Cuando quieras puedes visitarme Eh... Hola ¿Cómo que cuando quieras puedo visitarte? Acabo de llegar, señorita Eh... Acá hay una más pequeña Hola ¿Tú qué eres? Yo soy gato ¿Cómo te llamas? Y quedé varado junto con mi Michi Ve, este es mi barco No te preocupes, mira Ven Ven conmigo, acompáñame Te voy a acompañar Pero, eh... Necesito comida ¿Comida? No te puedo dar mucha comida, eh Pero también necesito algo de ti Necesitas algo de mí Ok ¿Qué necesitas? Tengo carne podrida Sé barrer, sé trapear Y... Cosas varias ¡Oh, mira, sí tienes pescados! Sí, claro Pero necesito unos besos Si quieres pescados Eh... ¿Sabe qué? Creo que voy a ir... Eh... No, no me... No, 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 no No quiero besos ¡Tú eres pescado! No, no, no ¡Ay, ay, ay! ¡Tú estás listo! ¡Ay, ay! ¡Tú estás listo! ¿Cómo que quiere unos besos Por unos pescados? Eso es, este... Aprovecharse de... De mi hambre ¡Santo... ¡Hola! ¡Hola! ¿Eh? ¡Hola, sirena! Eh... Estoy buscando... Eh... ¿Cómo salir de esta zona? ¿Sabes cómo salir de aquí? Porque mi barco se quedó hundido Ahí está Es el naranja de allá ¡Claro, claro que sí! Yo te puedo llevar a donde tú quieras, guapo A donde... Tú nada más tienes... ¿Eh? A donde yo quiera... Eh... Pero ¿por qué me dices guapo, eh? Eh... Tal vez soy un galán de galantes Pero ahorita... No hace falta que me estén igualteando Señorita sirena Yo lo que quiero es salir de aquí Pero mira nada más ¡Qué preciosura eres, eh! ¡Uy! Nunca había visto un ejemplar de esto Estás demasiado bello, eh Eh... Pues sí, la verdad Yo me veo en el espejo y digo ¡Pero qué guapetón que soy! Pero... Eh... ¿No has contestado mi pregunta? ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Sabes alguna forma o no sabes? Así es Pero me lo tienes que arrancar a besos ¡Ja! ¡Oh, santo! Son chicharrones ¡Otra! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Voy a hablar mejor, señorita Me... Esa... Esa sirenita me anda Queriendo dar unos besos ¿Me podrá decir cómo puedo conseguir Un poquito de comida? A ver, dice ¡Hola, joven! Nunca había visto un chico por aquí Bueno, bueno Yo ahora ando ocupada Si quieres que te dé un poco de pescado Tienes que ayudarme Ok, ok Sí, sí, sí Yo... Yo quiero con que no sean besos Yo hago lo que sea Como yo soy una... Como yo soy una buena nadadora Pero en el piso no sé morberme muy bien Tendrás que ayudarme Las chicas sirenas son muy juguetonas Y lanzaron mi falda Que encontré encima del árbol Y tú como eres un gato Creo que podrías llegar a él Yo ahorita le traigo su falda, señorita Y tú me das pescados Eso es un buen trato Porque los besos Eso no es un mal trato ¡Hola! ¡Hola, guapo! Soy nuevo, eh Veo que es una isla de puras sirenas ¿No hay sirenos? No, no hay sirenos por aquí Pero tú podrías ser mi sireno Oye, ¿te gustan los pescados? Sí, y ahorita estoy en una misión Para conseguir pescados para mi Michi Pero te iba a pedir de favor Si me regalas uno de estos Sí, claro Pero oye, yo podría ser tu pescadita Podrías, pero La verdad me gusta el pescado frito, eh No me gusta el pescado, pues, vivo Vaya, vaya ¿Y te gustaría que fuera también tu esposa? Eh, la verdad no, eh Yo me voy Creo que dijo que por acá arriba Y, pues, bueno Gracias por ayudarme con su trampolín ¡Es acá, tapucho! No, no, no Ay, uy, uy Qué bueno que las sirenas son muy malas en el piso Si no, ¡santos chicharrones! A ver, voy a agarrar esta maderita Para poder estar allí Espero, y esas chicas Estas chicas sirenas ya no vengan por aquí Uy, está lloviendo ¡Santos conflits! Bueno, ni modo ¡Mira, tira, tira! Hay veces que uno se moja Eh, eh, hola ¿Tienes pescada? Te voy a dar muchos pescados Pues, eres la... ¡Tengo un atretrato! Oh, ¿segura? ¡Sí, claro! ¡Segura, segurísima! ¡La bomba! Esa, esa voz no me... No me da confianza, eh Esa voz no me da nada de confianza No, no, no Ya quiero irme de esta isla No, no, no Eh, yo me voy a dormir aquí Eh... ¡Guacito! ¡Guacito! ¡No me vas a caer, tira! ¡Bajaste conmigo, becita! Aquí está, eh ¡Muchas pescadillas, tira! ¡Muchas gracias! Señoritas sirenas Pero... Eh, mi corazón Lo tiene alguien más Yo no puedo tener relaciones En estos momentos A ver, voy a agarrar Esta pequeña cosa Señorita Acabo de encontrar su falda Y me dice Muchas gracias Aquí tienes tus pescados Ahora me veré divina ¡Oh, me dio 16 pescados! Ya no necesito De sus... ¡Oh, oh, hola! ¡Qué guapo! ¡Parecen chokis! ¡Aparecen de la nada! ¡Chicas sirenas! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué hermoso! Eh, me dejaron un camino de pescados ¡Hola! A ver, ¿a dónde lleva este camino? Aquí llega ¡Oh, aquí! Eh, hola ¿Tú me dejaste este caminito de pescados? ¡Muchas gracias! ¡Claro que sí, papucho! ¡Para que vengas conmigo! ¡Qué guapo! ¡Qué ejemplar! ¡Te quiero en mi colección! Es que ahorita no Voy a platicar con esta sirena Creo que se ve muy, muy a gusto aquí, ¿eh? ¿Puedes tocar tu abdomen? ¡No, no! ¡No, es mío! ¡Déjalo, déjalo! ¡Vá, déjate! ¡Alto, chico! A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver qué nos dice esta Nos dice ¿Ya te quieres ir? Las sirenas no suelen ver chicos nunca No te dejarán ir Pero si me ayudas Yo te podré dar un bote Tengo una pequeña hija La cual unos cazadores la atraparon Como ellos están en tierra Yo soy muy lenta Tú podrías ir a rescatarla Si llegas con ella Te daré un bote ¡Mi salvación! ¡La tengo aquí! Debo que ir a rescatar A una sirenita Que unos cazadores La agarraron Con tantas cachuchas Chicharrones Y lentejas Pero ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo que no has dejado Tu manita arriba Gatosaurio? En este momento Te voy a contar Cinco segundos Para que dejes tu manita arriba Y no te pierdas Nada del video Uno Dos Tres Cuatro Cinco Gatosaurio Recuerda activar El código Gatuno10 En la tienda de Fortnite Yo solito No podría Este Llegar a esa isla Así que creo que voy a tener Que ocupar la ayuda De mis amigas sirenas Bueno Mis amigas acosadoras sirenas Amiguitas Aquí había una Pero ya no está aquí Ya no está en la heladería Amiguitas sirenas Oh Aquí hay un pollo Amiguitas sirenas Sirenitas sirenotas ¿Dónde están? Acá está un gatito Solito Solitario Y está haciendo ejercicio Uno Dos Uno Eh Eh Ahuy Llegaron como agua Necesito su ayuda Necesito su ayuda Eh Uy Me van a echar la sal Me voy a quedar en virolo Amigas Estoy ocupando su ayuda Para poder estar salvando A una Seguramente Una amiga de ustedes Porque me dijo Que era su hija Y ustedes son aquí Las jovencitas Así que Me deben que venir a ayudar ¿Me ayudan? Acá Exacto Bueno No quiero dar besos Pero Bueno Les puedo mentir ¿No? Les voy a mentir Eh Si miren Si me ayudan Les voy a dar unos besos Uno para cada Uno para cada una Perfecto Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Pero Es una promesa Porque si le metes A una Sirena ¿Sabías que puedes tener Cien años de mala suerte? Eh Ok Si es una promesa La verdad Yo no creo en estas cosas Pero es una promesa Así que Eh No serían muy amables De tener un barquito O algo Porque creo que La isla Que dice Es la de allá Porque allá Ve un bote Y creo que allá Hay otra isla Eh Otro Desbarcamiento No sé cómo se le diría Cuando desembarcan En un lado Que no quieren ¿Tendrán un botecito? Ustedes me pueden llevar Ustedes me pueden llevar ¿Eh? No, no, no No, no No, pero No, pero Ustedes pueden manejar Ustedes pueden manejar Ahí, ¿vieron? Llévenme, llévenme Vamos Uy, uy, uy Son muy veloces En el mar Vean What Son las más veloces Del oeste Santos chicharrones ¿Y la otra se perdió? ¿O ha ido a ir abajo? Eh Creo que ya llegamos ¿Eh? Creo que el masaje Sería para La próxima No 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 Que me vayas A quemar Lletito No, no, no Pero Algo que no les dice Amiguitas sirenas Es de que Acá hay cazadores Así que si los ven Ayúdenme con ellos Por favor, eh Debemos que buscar A una A una sirenita Miren, ahí está un cazador Veanlo Cazadora de sirenas Uy, 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 uy No se acerquen Escóndanse Escóndanse Vengan así Atrás Yo no quiero que me case Yo no quiero que me case Él Quiero que me cases Tú, mi corazón Pero sea cazadores Es de que te casan En plan de que te quieren Hacer en carnitas Eh, ya nos descubrieron Nos descubrieron Y acá está la mini sirena Mini sirena Mini sirena Mini sirena Nota Te vengo a ayudar Porque tu mamá Me, me, me Contrató Estos cazadores Son de lo peor Gracias por ayudarme Ok, ok No, hola Hola No, hola No, hola No, hola No, hola No, hola No, hola Déjenme salir de aquí Déjenme salir Un besito, un besito aquí Miren, miren 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 Podemos tener Una noche De gato y siren Y sirenas Pero Si no me dejan salir No va a haber esa noche Para ustedes Uy, ya me había emocionado Dice una noche de pasión No, no, no De eso Uy, no Estas sirenas están muy locas Ya voy a entregar esta cosa Ah, pero ya tengo un bote Me podría ir Pero como son veloces Tal vez me sigan Eh Aquí, aquí Yo ya, ya Vamos, vamos, vamos De regreso De regreso Sí, sí De regreso Eh, sí, sí Yo te doy masajito Oye Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Las sirenas son muy pegajosas Oye, se aparece el delfín Oh, son delfines sirenas Uy, uy, uy Uy ¿Cómo? ¿Cómo brinca? ¿Cómo saltan? Tranquilo, Michi Ya casi nos vamos de esta isla Ok, ok Estamos llegando aquí Ya tenemos a la minisirenota Ok, entonces Ya como me ayudaron En la noche las veo Y este Ay, ¿por qué tengo un barco? Vengan su barco Este Ahorita en la noche las veo Eh, prepárense ahí Y tenemos, este Nuestra cita Uy, uy, uy Ok, ok, ok Debo que, me debo que ir Antes de que se haga de noche Porque si no esas sironas Me van a atrapar Vean, aquí tengo su A su, esta A su hija Aquí se la dejo Y A ver, siguiendo Esperando Aquí se la dejo, señorita Y bueno, muchas gracias Y ¿Dónde está mi bote? No me Eh, no me dio mi bote ¿Dónde está mi bote? ¿Dónde está mi bote? No, no No me lo va a dar, señora No me diga que es como las sirenitas Que Que me timan Yo ya le traje a su hija Ahí está Oh, oh, sí me lo va a dar Eh, gracias por traerla de vuelta Aquí tienes el bote Uy, lo tengo, lo tengo Ok, gatos aureos Pues yo voy por Michi Lo subo a mi barquito Y nos vamos A ver si Estarán ahí Sí, no, no, no Ya ni las quiero voltear A ver, a ver si no están ahí Uy, uy, uy Vámonos, Michi, Michi Vámonos antes de que se den cuenta De que, de que vienen Vamos, vamos Te tengo preparado Este, aquí está mi bote Y nos vamos Adiós, Michito Súbete al bote, súbete Gatito, ya está de noche, gatito Súbete rápido, Michi Súbete rápido Gatito Saluditos Recuerda que si tú quieres Un saludito Lo único que debes que hacer Es irme a seguir A Instagram Y ahí te podrás estar enterando De cómo conseguir Tu saludito Así que bueno Los saludos De este video Son para El primer saludo del día de hoy Sería para Mateo Saavedra Así que Mateo Un saludito Un abrazo de parte Sergato Claro que sí Igualmente tenemos Un saludito para Oswaldo Así que Oswaldo Igualmente para ti Un saludito Un abrazo de parte Sergato Y por último Tendríamos el saludito Para Kevin Y Lupita Así que Kevin Lupita Un saludito Y un abrazo de parte Sergato Recuerden Lábanse las manitas Tornado y con jabón Adelcan sus padres Y nos vemos A un siguiente video Adiós Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!